Buenas tardes de nuevo, con todos vosotros, princesa San Pedro, entrenador del Albacete Balompié. Hola. No, no hemos podido, hemos intentado, hemos tenido situaciones para marcar el gol varias veces. No hemos conseguido prácticamente nada o casi nada. Hemos conseguido cuatro veces menos que el rival y el rival ha ganado igual que ha ganado en Santander. Generando cuatro veces menos que nosotros, nos ha ganado allí 1 a 0 y nos ha ganado hoy aquí 1 a 0. No, y las fuerzas también. Llevamos dos semanas bajando el ritmo de los entrenamientos en cuanto a intensidad y a frecuencia. Ahí abajo hace mucho calor, mucho más que en las gradas y bueno, yo creo que hemos hecho un partido hoy para marcar algún gol. No sé si dos, si uno, si tres, pero ocasiones ha habido. Rubén ha tenido tres, clarísimas, ¿no? Bueno, en definitiva, como muchos partidos de esta temporada, no hace falta que el rival haga mucho para que encajemos y nosotros tenemos que hacer mucho para convertir. Hoy es la prueba de ello. ¿Qué le parece a usted de la forma en que descenca el dolor? Dolorosa. Los descensos son dolorosos siempre, muy dolorosos. La situación llegó a la última jornada jugándote la vida contra otro rival. Y cuando llegas a la última jornada y te juegas la vida, pues es como la ruleta rusa, ¿no? El disparo puede ser fallido o dar en el blanco. Pero bueno, en definitiva, siempre hay diez meses para no llegar a la última jornada apurado y asfixiado. Pero bueno, es doloroso porque yo he descendido y como sé cómo me sentía cuando descendí, tengo memoria y pienso en esa gente que está ahí al lado. Y me duele, ¿no? Buenas tardes. Hace unas semanas que si estos partidos se tienen para hacer probaturas, no sé si ha servido de algo, pero en el último último que llevamos tiempo en la suya, podemos dejarlo como objetivo. Sí, Manu ha jugado muy bien. Manu tiene varias posiciones. Es un futbolista polivalente que nos gusta, me gusta. Y Manu Miquel es un jugador polivalente y puede jugar de central, de lateral, de medio centro. Y siempre rinde a buen nivel, ¿no? Lo que ha hecho hoy aquí, lo ha hecho en los entrenamientos. Hoy no he debutado de lateral, en los entrenamientos a lo largo del año ya le ha tocado estar ahí. Y cuando yo lo pongo es porque creo que lo puede hacer bien. Si no, tenía otras alternativas. Poner a Noguerol, poner a Juanra... Mil cosas podía hacer antes que poner a Manu Miquel, pero yo pensaba que lo iba a hacer bien y lo ha hecho bien. Bueno, lo veremos, claro que sí, yo creo que sí. Hay que definir qué chicos van a hacer la pretemporada con el equipo, qué chicos van a ser de la primera plantilla. Y Manu Miquel tiene muchas papeletas, ¿no? Se ha renovado. ¿Cómo? Se ha renovado. ¿Sí? ¿Quién? Se ha renovado. ¿Yo? Miquel. Ah, no sé, no sé, no sé. No sé. ¿Acaba contrato? No creo. No, creo que nada. ¿Sí? Pues no sé, yo no... esas cosas... no sé. ¿Alguna pregunta más? Por favor. Yo tengo contrato, coño. Perdón, perdón. Bueno, se acaba la liga y empieza la siguiente. Gracias por el apoyo al equipo durante el año, que han habido momentos difíciles y nunca, pues bueno, ha habido los golpes que tiene que haber en una competición a un equipo que va mal clasificado, pero quiero agradecer porque nosotros, el equipo y yo nos hemos sentido respaldados en todo momento, aunque hubo circunstancias adversas, pero las normales, ¿no? Y por eso quiero agradecerlo. Muchas gracias. Muchas gracias.